En vivo. Cambiamos el tono de la información. Esto es polémico porque en Cercado de Lima, concretamente en Grau, ¿no? Hay un todo contra todos. Ambulantes contra comerciantes, a su vez también contra los fiscalizadores, quienes los retiran. Pero en esta oportunidad lo que se está indicando es que los ambulantes quieren formalizarse, ¿no? Estarían buscando un stand. Carlos Medina ha llegado porque lo vemos allí en el lugar. Están con las pancartas y demás. Esto ya se venía viendo incluso los que sacaron de mesas redondas, ¿se acuerdan? En este operativo grande que se hizo en Muni de Lima, los pasaron o caminaron o se trasladaron hasta Grau. Allí se convirtió en un nuevo dolor de cabeza. Y ahora, ¿qué está pasando a las 7 y 34? Carlos lo cuenta muchísimo mejor. Bienvenido. A ver, vamos a hablar con Carlos en breve porque está recogiendo testimonios y demás. Carlos, sí. Ahí está la protesta de todos los ciudadanos que se ganan la vida con un comercio ambulatorio muy cerca de los que se ganan la vida como comercio formal. Y lo que dicen los formales es que estamos pagando tributos y demás dentro de los locales y hay una competencia desleal. ¿Cuál es el panorama hoy, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, es complicado en realidad el panorama de los comerciantes. Ellos son tan solo un grupo de los comerciantes informales, Julio, que están solicitando poder instalar una feria aquí en el Triángulo de Grau. Sin embargo, Julio, hay que resaltar que son 12.000 asociados formales, comerciantes formales, que están siendo seriamente afectados. Se han tenido incluso pérdidas del 80% desde el 15 de mayo hasta el día de hoy, en el que fueron retirados desde Mesa Redonda y Mesa Mercado Central para que puedan llegar precisamente hasta este punto. Pero, sin embargo, lo que ellos solicitan es que sí, efectivamente, se instale esta feria. Señora, ¿cómo está? Buen día. Usted es la representante de todos ellos. ¿Qué es lo que solicitan el día de hoy? Nos solicitamos que nos den un permiso de 4 de la mañana a 9. No afectamos a las galerías, nada. No perjudicamos. Nos vamos a dejar limpios todos los espacios y nos retiramos. ¿Han tenido algún diálogo ustedes con el alcalde de Lima? No, todavía estamos gestionando. ¿Y dónde quieren que se instale esa feria, Carlos? Digamos, esta solución, ¿verdad? ¿Pero dónde quieren instalarla? Nosotros queremos la Ayacucho con la antevideos. ¿En la vía pública? En la vía pública. ¿Pero no sería nuevamente volver a la informalidad? No, pero poco a poco nos podemos formalizar, poco a poco, porque les necesito... Le formulo la pregunta porque la idea del alcalde de Lima es precisamente eso, ¿no? ...para retirar al comercio ambulatorio de las calles de Lima? Claro, pero no confundan. Nosotros somos peria manganera que trabajamos de 4 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Qué hacer en todo caso con los comerciantes formales? Son 12.000 asociados que indican que han tenido pérdidas de hasta 80% hasta el momento por culpa de los comerciantes informales. Pero no perjudicamos a ellos. Nosotros somos confeccionistas. En esa parte yo le corrijo. ¿Cómo está ahorita el sistema? ¿Cómo está ahorita el dólar? ¿Cómo está la gasolina? Al afectar el gobierno que está haciendo mal uso de lo que está haciendo, afecta a nosotros como ciudadanos o como peruanos. Ustedes vienen desde Mesa Redonda. No, no, nadie va a querer ser ambul... Tú dime, tú naces para ser ambul... Con eso le hago la consulta. Mira, acá hay mucha gente que se dedica al ambulante. Hay muchas empresas, compañías, dejan de producir. Ahorita hay muchas empresas que han dejado de producir. Recortan su personal. ¿A qué se dedica para salir a la informalidad? Ya, ok, Carlos, pero en esta feria los señores quieren alquilar un stand o quieren gratis. La población mototaxista también está creciendo. Los taxistas hablan de lo que lo activo. Este es un sistema. Me hace la consulta desde el estudio. ¿Qué es lo que solicitan ustedes con esta feria en específico? Pero, permítame, ¿qué es lo que solicitan? ¿Alquilar un stand o permanecer, digamos, de manera gratuita? Mira, con todo el respeto que se merece tanto como usted como periodista. Forzay hizo un proyecto que nosotros estábamos esperanzados. Nos amanecimos inscribiéndonos. ¿Para qué? Para que nos mande al último piso a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Un desgaste para que se vayan. Nadie lo guste, ustedes se fueron. Lo cierto, caballero, es que van a tener que plantear este pedido al alcalde. Déjeme terminar. ¿Usted tiene el mismo? Pero rápidamente, ¿cuál es la solución para él? Esa experiencia ya la tenemos como anterior gestión que hizo Forzay. Estaba lindo, ¿eh? Los medios de comunicación fueron... ¿La solución no sería formalizarse en todo caso? El sistema que está haciendo el señor alcalde Burgomaestre López Aliaga es lo mismo. Mandar a la gente al último piso lugares donde no circula gente para consumo y aburrirse. Bueno, yo le di, pero ellos se retiraron porque no estaban contentos de lo que dijo. Y viene a ser en realidad, Julio, el pedido de los comerciantes informales y indicarte que a las 8 y 15 está programado que pueda llegar a este punto en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Julio. Ok, Carlos.